Fútbol, me está pidiendo paso Jesús Botello para el Momento Saludo. Perfecto Isidro, pues sí, porque hoy es un poco especial, obviamente se ve en todo el mundo este partido, es el Gran Derby, por eso, siguiendo tus recomendaciones, creo que es interesante hacer un pequeño Momento Saludo Internacional. El primero de ellos es a Jesús Salisa y a la pequeña Jimena, que parten desde España hasta Estados Unidos, donde residen y no van a ver el derby, pero están conectados a la radio. El segundo es para la parte de Argentina y Uruguay, atentos porque ahí está la familia Tellechea Duarte, en especial Martín, que no se pierde nunca un partido del equipo verde y blanco, más le conviene, y también a Triana, porque ahí la familia Punta Fernández son béticos muy, muy reconocidos, nos siguen siempre, están ahora mismo viéndonos, así que también un abrazo y un beso enorme. Y después, desde el corazón del veticismo, desde lo que es el Betis 24 horas, a Nuria Ligero, un beso enorme, bética de pro. Y por último, ya para terminar, aquí desde el plató, al gran Antonio Casado, que hacía mucho que no lo veía, un abrazo enorme, amigos. Y, 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 y sigue saludando, el querido Jesús Botello. Bueno, también me gustaría saludar a su señor padre, que siempre se lo digo, un abrazo enorme al padre de Isidro Díaz, que es un grande. Gracias, Botello. Te escuchamos.